Pausa Ok, Corillo, ustedes se estarán preguntando ¿Por qué el vlog empieza así? Se supone que esto fuera un chiste Para el éxito, pero cuando revisamos Los clips, vimos la pelota De Chicho que tengo En el clip, Corillo Chequensen esa fucking balsa Eric me enseña el clip Y me dice, cabrón, mira tu fucking Chicho, que asqueroso, solo decidimos Verlo entre todos, y aquí La reacción a mi Chicho Estás bien, güey, eso, que asco No te preocupes, Eric encontró la solución ¿Cómo rebajar la barriga en un día? ¿Cómo perder la grasa abdominal en una noche? Cabrón ¿Quéقة de la suerte de la guerra naturales? ¿Es phrasesälle más? derivados quietos ¡Este avivado laridia! Fortunado 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 ¿Qué que es fallin carriers? ¿Cuatro? ¿Otro más? ¿Se ve la diferencia? ¿Nunca te has preguntado, existirá un producto que me haga rebajar en una sola noche? ¡La contestación es sí! ¡Hey, Workout! Aquí tenemos un cliente satisfecho del producto. Antes me sentía avergonzado. No me atrevía en ir al supermercado. Me acomplejaba mucho de mi imagen. Pero gracias al producto Herbalife ha cambiado mi vida. Gracias a este fantástico producto, Hey, Workout, rebaja solo en una noche. Me ha cambiado completamente la vida. Ahora puedo disfrutar cuando voy a la playa a salir con mis amistades. En un día pasé de ser de talla XL a S. Usa nuestro producto, Hey, Workout. Llame ahora y verás como este producto te cambiará la vida. Hey, y la ganga. Ganga. Hola, Yagor y yo. Amigo del blog. Pero... Hazlo más activo, más activo. Está ahí en la flojera. No puedo, porque el Workout de G ayer se va a ir un día y a irte un café. No puedo. Qué le hagas ahí, corillo. Bienvenidos al blog. Bienvenidos a la ganga. Si eres nuevo, es mi canal de YouTube. Mi nombre es Dímelo G. Él es Eric, que está comiéndose un juguito natural. ¿Escuchas esto? Esa es la pulpa de la China que está saliendo. Debo poner mi cinturo. No guíen y bloqueen a la misma vez. Si lo van a hacer, por favor, lo utilicen en esta licencia. ¿Ok? Ok. Mi teléfono. Se supone que fuéramos ahora mismo para grabar con un influencer. ¿Puedo ver el botón su teléfono? ¿Cómo es que él se llama? No le voy a decir, pero le voy a dar una pista. ¿Estás listo? Déjame. Le voy a dar el break para comentar en la parte de abajo. Si adivinan cuál es el influencer con quien vamos a colaborar. Coméntalo ahora mismo en los comentarios. ¿Con quién vamos a grabar? A ver si ya sacaste buena. Una, una, dos, tres. La Pauti. ¿Era Pauti? No, es Joshua. Chicos, es Pauti. Es Joshua. Es Joshua. Joshua es el novio de Pauti. Menos. Y la que tiene seguidores es Pauti. No, Joshua. Nadie conoce a Joshua. Oh, oh. La sesión de fotos, chicos, con Eric Santos. Lo pueden seguir en Instagram, como dímelo a ver. Ok, ok. Hostia apuntado en el... Ay, chica. ¿Qué te pasa, cabr... ¿Qué te pasa, cabr... Se paga? Se paga. Se paga. Se paga. Pero tú te quedas ahí ocho a Pauta. ¿Cuándo viene Pauti? Ay, pero no sé. Chicos, ojos son distintos. No te pongas pendejos. Ok, se parece un poco, pero no lo es. La famosa peluca. Me siento especial. Me cago la peluca, pero no significa que es él. Si está la peluca... Si está la peluca, si está la peliculista de Joshua, esto es yo, significa que... No son los mismos. No, papi, no. Ah, cabrón, eso es un secreto. Papi, that's my secret. That's my secret. ¿Qué, cabrón? Cabrón, esto es un pito muy chingli, pero yo no la trae. Ok, corillo. Perdonen, perdonen. Yo sé que el vlog está súper bueno, pero perdónenme, perdónenme. Tengo que hacer un anuncio especial. Espérate, que esto se ve como muy oscuro. Ay. Ok, estoy interrumpiendo este vlog, corillo, porque voy a anunciar el ganador de la gift card de Amazon de 25 dólares. Gracias a todos los que han comentado, corillo. Fueron un montón de comentarios para hacerte más exactos. Fueron 268 comentarios hasta el sol de hoy, corillo, hasta este video. Gracias por suscribirse a mi canal y si eres nuevo a mi canal de YouTube, hola, bienvenido. Suscríbete. Sé parte de la familia de la canga, los más duros. Ok, corillo, vamos a empezar entonces el giveaway. Vamos aquí, donde dice, comment picker. Pones la dirección o el oral de tu video. Le das, get YouTube comments. Esperas ahí, bam, 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 se salen 246. Te tira la suma de cuántos comentarios, ¿verdad? Ahí en el video. Y aquí abajito dice, star waffle and pick random winner. A gente que tiene ganado el corillo. Suelte a todos. Gracias a todos por participar. Déjenme saber corillo en los comentarios si quieren que haga más giveaway como este. Y el ganador es... ¡Ernesto C. Silva! ¡Ernesto C. Silva! Por favor, comunícate conmigo en mi Instagram o si no tienes Instagram, escríbeme por email para coger todos tus datos, toda tu información y poder enviarte el código de la gift card. Así que, Ernesto C., gracias por ser parte de la canga, gracias por el comentar, gracias por el apoyo y a todos. Entonces, escríbeme, porque si no me quedo con la gift card y me compro cuatro skins en Fortnite, ¿ok? El giveaway score y yo, seguimos con el video. Ya yo hice mi escena, ahora le toca a Pauti, la vamos a ver, por primera vez la vamos a ver. Cabrón, en verdad, que la gente te quiera más vestido de mujer que de ti. ¿Qué te dice que está cabrón? ¿Por qué se está vestiendo mujer? ¿Que él es Pauti? Él no es Pauti. Fue algo bien random, en verdad, porque fue todo el mismo día. Yo empecé a hacer video, entonces llega una amiga mía de high school, de la vocacional, y bien emocionada. Y yo como que, ah, mira, mira lo que te traje para el personaje que estás haciendo de mujer, porque yo tenía una peluca, era como color rosa, pero era bien fea. Y me traje el traje, y me dice, mira, ¿para qué? Para que lo uses para tus videos. Me trajo este traje, cabrón. Y yo, hombre, me dejamos ponérmelo bendito, ¿para qué? Tu armadura ahora. Para que se sienta bien, y ese mismo día llega mi mãe con la peluca roja. Y yo dice, mira, para que lo uses para el personaje. Yo con la peluca roja y los pantalones rojos. Pero espera, ¿qué personaje tú estás hablando? Ahora sí, mis amores, ¿qué es la que hay? No te pongas con las cosas con calma, que hay que cuelga, pero no puedes cuelga en la pauti, motofucka. This is no easy. ¿Qué pasa? Dímelo, G. Bueno, vamos a meterle esto rapidito. Esto no, yo no me voy a tardar mucho. Ya quiero cambiar a vos para hablar. Bueno, vamos a meterle. Esto es rápido. Cabrón, por ahí yo lo poteé. La pauti. Por ahí yo lo poteé. Ok, ok. Pero G, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué tú? ¿Qué tú? ¿Qué tú estás hablando? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué tú estás hablando a mí? Que si yo, que si soy la pauti, que si el otro es Joshua, yo te voy a decir algo. Hay una diferencia bien grande entre Joshua y la pauti. Yo soy la pauti, motofucka, y Joshua es Joshua, ¿ok? Yo soy la que manda, él es el que recibe órdenes. Ya sí, eso es simple, ¿ok? Yo soy aquí la que produce dinero. Él es el pelado pelagato que simplemente lo que hace es escribir en una libreta. Así que las cosas están bien diferenciadas. No te pongas con las cosas con calma. Aquel que coge consejos, no coge cuernos. La pauti, motofucka. Bueno, saluditos a la ganga, al blog, tú sabes. Saludos, corillos, suscríbanse aquí, denle like, comparten el video con todo el mundo y comenten si este blog les gustó y quieren seguir haciendo cositas así. Y si no comentan, ¿qué tú le vas a hacer? Eh, pues, les voy a dar una puñalada. Bye, bye. Este, ah, hay que mirar aquí. Se disfrapa a los millones de dólares. Sí, sí, sí.